hola amigos que tal como están todos espero que esté muy bien y lo que le voy a mostrar ahora va a ser este como descargar un vídeo desde facebook es una manera fácil rápido sencillo sale voy a descargar vamos a descargar un vídeo desde facebook para que tú puedas guardarlo desde tu galería ok yo lo que voy a hacer es descargar el vídeo vale yo lo estoy haciendo de desde mi dispositivo y entonces es es una cosa sencilla y rápida vale entonces lo que vamos a hacer es ir primero en aplicaciones de facebook este es mi cuenta de facebook entonces vamos a ir en aplicaciones de facebook vamos aquí en donde dice vídeos ok yo voy a descargar este vídeo ok entonces entonces yo le di pausa para que ya no siga el sonido vamos a darle aquí donde están los tres puntos en la esquina vamos a darle aquí aquí aparece varias opciones ok y la opción es que vamos a elegir es copiar enlace sale vamos a copiar enlace ya copiamos el enlace vamos a salir de la página vamos a salir de la aplicación ya salimos ok entonces lo que vamos a hacer es aquí en google vamos a darle ahí y aquí aparece un facebook doom vamos a darle en esta vale vamos a darle ahí entonces aquí nos aparece otra entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a darle en facebook vídeo vale ya está nos va a mandar otro entonces ya no apareció otra vale entonces el enlace que copiamos ahí vamos a pegarlo aquí pegar y vamos a descargar vale y ya está ya está descargado ok entonces lo que vamos a hacer aquí descargar vídeo en calidad normal vamos a darle aquí y aquí va y ahí ya está el vídeo aquí ya está el vídeo entonces el vídeo ya está entonces para guardarlo en nuestra galería vamos a darlo aquí donde tiene tres puntitos puntitos en la esquina y vamos a darle en descargar ok vamos a darle en descargar ok vamos a le damos ahí en descargar y entonces si vamos a ver vamos a ver a ver qué vamos a esperar a que descargue el vídeo vale ya está descargando está descargando el vídeo entonces vamos a esperar un rato a que a que se descargue sale es una manera fácil y sencilla ok no no te quita mucho tiempo es una lo puedes hacerlo rápido sin ninguna interrupción ni ni este ninguna interrupción o cualquier anuncio que te interrumpa vale tú lo puedes hacerlo rápido bueno a mí me funciona de esta manera y yo lo hago ya cuando me gusta un algún vídeo yo yo la descargo así y entonces y yo si quiero publicarlo en facebook en mi estado de whatsapp en donde yo quiera entonces ya lo yo publico sí y entonces para que el vídeo se vea más claro pues ok ok entonces esto ya está vamos a darle aquí en aquí en la esquina donde está el x ya le dimos ahí ya está entonces vamos a salir de esta de esta página ya salimos entonces vamos lo que vamos a hacer vamos a ir a galerías y checarlo si se descargó o no ok entonces por lo que tú puedes ver el vídeo ya está aquí 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 ya está el vídeo vale aquí ya está el vídeo y entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver el vídeo ok ahí está ahí está el vídeo ok ahí está el vídeo entonces es una manera muy fácil y rápido de ello que yo que yo te puedo recomendar para que tú y así te gusta algún vídeo de tu página lo puedes hacerlo y lo puedes descargarlo o cualquier otro tipo de música o lo que tú quieras ok y entonces y espero que te haya gustado porque es una manera fácil y porque es una manera fácil y sencilla y rápido ok espero que te haya gustado el vídeo y y y si te gustó dame un like déjame un like y este y no se te olvide de suscribirte ok nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y y y